Con juegos y risas que nos enamoraban Y nació el amor, así de repente Y desde ese instante yo te llevo en mi mente Y nació el amor, así de la nada Con juegos y risas que nos enamoraban Y más... ¡Combate! Bien, ¿cómo estás, Ambarita? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Ahora mejor ¿Por qué? Porque estoy hablando contigo y viéndote Tenemos una noticia, Fabio Tenemos que comentarte algo a ti Y me parece que a Ambar también ¿Qué noticia? El día de mañana Tu niña Estará allá Estará contigo Estará en Perú Porque Ambar el día de mañana había Mañana Mañana viaja Ambar Montenegro Va a Perú Va a poder encontrarse contigo Tanto que han conversado Que han hablado Esto se hace realidad Ambar se va una semana a Perú La verdad es que yo no sé Si esta chica tenga ganas de volver Porque imagínate Se va allá Con el 50% De su corazoncito Así Tum, 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 tum Entonces como que No sé Pues se va Se va súper ilusionada Perú Y ahora Que regresa en una semana No estoy muy segura Para mí que se queda más tiempo A ver Que que claro Que solamente somos amigos Nada más Y me voy a Perú Porque me compraron el pasaje Para que vaya y visite Y conozca Perú No me voy a quedar más tiempo Solo voy una semana Además voy a extrañar a mi familia Bueno Aún el amor no me llega Y yo creo que Estoy bien como estoy Estoy tranquila Estoy feliz Tenemos una linda amistad Me cae súper bien Es maravilloso De que El chico Le llama la atención Sí Pero de ahí A que pase algo más No Yo creo que ella va más Por intereses personales Porque desde que la conozco Desde otro lado Siempre ha sido su interés Salir del país A otro reality Y creo que esta vez Se le dio la oportunidad Yo creo que Ámbar vuelve Pero Pero A ver sus cosas Para regresarse otra vez Si Ámbar Viene conversando con Fabio Un tiempo Y algún tiempo Entonces hay algo Entre Fabio y Ámbar Y ella Su principal razón Es Fabio Si se quiere quedar Este Es decisión de ella Que si Supone que quiere representar El Ecuador Y quedarse allá Y hacernos quedar bien Así que yo creo que Que está bien Que se supere Que sea una buena competidora Ámbar A más de que Le gusta Fabio Lo va a conocer en persona allá Yo creo que ella Está buscando irse a otro reality Porque Antes la escuchaba Que comentaba Que ya habían varios amigos Que es un sueño cumplido Irse para allá A la final Yo creo que se termina Queando Ya viendo de frente A la persona Que le gusta Capaz que No sé Se flecha Y se queda De largo por allá Si la propuesta Se vuelve mucho más Interesante De lo que ella Se imagina Ambarita Ambarita se puede Que quedar en Perú Felicitaciones Ambarita Que te vaya súper que bien Esfuérzate Para que todo Te vaya De lo mejor allá Tanto en la relación Como en el programa De lo mejor allá 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 Gracias por ver el video.